hola a todos colegas hoy estamos de nuevo con clan nad estamos con la ruta de kotomi y seguimos pues buscándola amiguitos para pues eso para que se relacione más con la sociedad no hay haciendo la buena acción y bueno de hecho estamos ahora con que yo que no sabemos qué tal pueden llevarse que huella ella pero bueno seguro que se llevan bien en fin antes de empezar como siempre os recuerdo en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales mi canal de telegram twitch discord y todas esas cosas y venga vamos a ir al lío así que quieres convertirte en su amiga me rehusé cuando lo preguntaste espero hoy yo soy quien vino además un amigo tuyo es indirectamente un amigo mío y ya nos hemos presentado lo dice con un rostro sonriente mientras abraza a kotomi casualmente kotomi me mira como si estuviera solicitando algo yo no tengo una cola a qué viene eso se da la vuelta para mirar aquí aunque parece que ella todavía sigue bien y no es extraño contenerme con ganas si ella es mi amiga supongo que sí pero todavía no nos conocemos lo suficiente una a la otra por ejemplo no sé qué tipo de comida le gusta comer que le gusta jugar o su ropa favorita bueno eso es importante para poder divertirnos ella me observa con una mirada malévola y no crees que ya podría ser de algún uso esta chica está planeando extorsionar la ahí no sería mucho más agradable si más personas hicieran lo mismo bueno en ese caso traeré a rio así que espérame aquí vaya a esperar obedientemente de hecho de buscar par a ver que me dice la guía esperar obedientemente la vida es valiosa así que la única cosa que puedo hacer es esperar obedientemente ya regreso que se aleja corriendo de algún modo con tom y yo intercambiamos miradas bueno esto realmente se volvió algo serio o no en realidad no tengo una cola lo dice mientras toca su falda para confirmarlo ya lo sé el problema aquí es kyo necesitamos hacer algo para el siguiente ataque o de lo contrario estaremos en problemas dicho esto tratar de hacer que las hermanas se vuelvan amigas de kotomi fue probablemente demasiado para ella bien si llego a esto entonces bueno madre mía menuda cara tiene aquí kyo este lugar crees que es divertido es un buen lugar cierto el club de teatro usa este cuarto pero ahora podemos usarlo tanto como queramos está completamente equipado con utilidad de las cuales no sabemos su uso cierto kotomi le digo eso a kotomi quien sostiene un cable de micrófono que está sobresaliendo de una de las cajas de cartón abierta ella tímidamente lo jala como si estuviera en un campo de papas ella intenta enrollarlo con su cuerpo luego intenta hacer un nudo al final de ello no puedo moverme ni quitarme lo estoy en problemas kyo da un profundo respiro mientras observa a kotomi quien se metió en problemas mientras se entretenía sola bueno fui una tonta por esperar algo de ti que esperabas de todos modos algo como un karaoke o videojuegos o un restaurante familiar o una proyección de cine o algo como llevarnos a un parque de diversiones con un ratón gigantesco estás planeando ir a tokio solo para jugar de qué estás hablando me refiero a california he decidido ignorar ese sueño de chica impulsiva oye fujibayashi susurro en la oreja de su hermana menor si en realidad se volvió algo serio debido a tu adivinación pero en realidad no no creo que sea por la adivinación que hice es debido a tu hermana acierto no tiene algún equipo de seguridad pegado a ella como un regulador para ajustar su imprudencia bueno hemos estado viviendo juntas pero no creo que exista algo así aparte de eso está bien usar esta habitación como queramos ella me pregunta tímidamente mientras mira los alrededores de la habitación no hay nadie aparte de nosotros no usé una llave así que no hay problema bueno como decía no creo que sea buena idea ingresar aquí sin permiso así que está bien conozco a la presidenta del club y estará aquí en cualquier momento le contesto mientras me verifico el maletín de furukawa que está sobre el escritorio pero aún así disculpen las molestias una voz viene desde la puerta todos excepto kotomi quien está en medio de una confusión se fijan en la nueva persona que ha aparecido disculpen las molestias deslizada deslizada bueno espera 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 señorita presidenta soy yo soy yo traje de vuelta a furukawa quien rápidamente se iba por el pasillo sin rumbo fijo al que se marchaba ah lo siento así que eras tú o kazaki san hay muchas personas que parecen estar divirtiéndose así que pensé que había venido a la habitación equivocada deberías amar y tener más fe en tu habitación del club bueno me pregunto quién es el presidente del club más aún no estás plenamente consciente de eso eres tú 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 comenzaste esto cierto el club de teatro entonces eso te hará la presidenta verdad bueno aunque no quiere decir que sea yo sin embargo tú comenzaste todo y todos están aquí reunidos o sería mejor que dejaras que el club de teatro desaparezca y bien da tu mejor esfuerzo señorita presidenta ella luego lo medita por un momento entiendo seré la presidenta eso es lo que ella nos dice puedo ser una líder incompetente pero por favor trabajemos duro claro bueno traje varias personas interesadas que quieren ingresar al club personas interesadas ah bueno tomará tiempo si hablamos de eso Kieou me mira sospechosamente como si quisiera decir algo cuando me equivoqué en mi respuesta en ese momento furukawa mira y reconoce a Kotomi ella todavía está luchando con el cable de micrófono como de costumbre hola Kotomi-chan ah Nagisa-chan ella de alguna manera se las ingenia para escapar de su encierro y corre hacia furukawa ella rápidamente inclina su cabeza mientras sostiene su falda con ambas manos hola encantada de conocerte soy Kotomi Chinouse de la clase 3A mi pasatiempo es leer sería feliz si te vuelves mi amiga luego inclina su cabeza nuevamente parece que no se puede evitar que ella quiera usar su nuevo estilo de saludo sí con mucho gusto furukawa responde con sinceridad a la presentación sin siquiera pensar que es la segunda vez que se presentan hola encantada de conocerte soy furukawa Nagisa de la clase 3B mi pasatiempo es hacer obras triatrales sería feliz si te vuelves mi amiga eh sí, me alegraría el gusto es mío hola encantada de conocerte soy Fujibayashi Ryu de la clase 3D mi pasatiempo es la adivinación sería feliz si te vuelves mi amiga sí, con mucho gusto sí, me alegraría la presentación de Kotomi de pronto salta de una persona a otra como una extraña enfermedad oye Oni-chan, deberías presentarte también ¿eh? ¿yo? bueno, soy Kyou Fujii Bayashi de la clase 3C mi pasatiempo es abusar de las personas débiles si te vuelves mi amiga entonces yo sería oye, ¿quién abusa de la gente débil? ¿viste eso Kotomi? ese increíble movimiento de hace un momento esa es una sorpresiva patada voladora Shukomi bueno, la verdad es que soy realmente fuerte así que no quiero que me molestes no quiero tener amistad con una persona como tú adiós ¿y esto? después de una hora espero que esta atmósfera pase Nagisa-chan, ¿qué es esto? creo que es un accesorio que el club de teatro utilizó anteriormente se parece a una varita mágica las tres están abriendo sus corazones el uno al otro mientras tocan el equipo del club de drama ¿es una varita mágica? si la agitas mientras recitas un hechizo habrán luces de estrellas aproximándose y luego un hada aparecerá por alguna razón Fujii Bayashi lo está explicando con entusiasmo me pregunto qué tipo de hechizo se usa leí algo sobre eso en un libro estoy muy interesada en esas cosas así que quiero saber cómo entonarlo bueno intentaré hacerlo aquí está la varita Kotomi-chan gracias coño, ¿y esto? parece que nada sucedió podría ser que lo pronuncie incorrectamente pero eres muy asombrosa Kotomi-chan también quiero ser capaz de decir esas líneas tan fluida naturalmente además suena como un hechizo real así que en cierto modo te veías genial este entonces voy a hacer un intento y recitarlo otra vez sí, por favor, da tu mejor esfuerzo en realidad no lo entiendo mucho pero esta calma es entretenida y justo a mi lado está Kyo quien observa completamente aburrida y sentada en una silla sería mejor si solo te unes a su conversación, ¿sabes? ¿quieres decir que sostenga esa varita y diga algún hechizo extraño? ¿puedes imaginarme haciendo tal cosa? bueno, si es solo imaginarlo, entonces ¿qué usos tiene una varita mientras la agita y dice un hechizo, no? ¿quieres que te golpea hasta que llores? perdóname bueno, existen diferentes tipos de amigos pero también están como los que se parecen a Kotomi esta clase de temas recurrentes también es divertido pero creo que Kotomi tiene muy pocos pasatiempos me pregunto si es verdad Kotomi, ven aquí ¿qué es eso? es una varita mágica no necesitamos ese objeto así que ponlo en su lugar ella asiente y hace exactamente lo que le digo ya lo puse en su lugar bien, Kotomi es hora de mostrar tu verdadera habilidad ¿cuál es la capital de Estados Unidos de Norteamérica? algunas personas piensan que es Nueva York pero es Washington DC ¿cuál es el nombre científico del jabalí? sus escrofa usurgicus ¿cuál es la radical de Puri, pez de cola amarillo? sí, maestro la altura de la torre de Kioto 131 metros la habitación del observatorio está 100 metros sobre el suelo ¿qué te parece? ¿no es asombrosa? Koto Michinause solo una por hogar ella es un verdadero tesoro cuando se trata de cosas triviales si la compras ahora incluiremos un conjunto de baterías y su respectivo cargador a un bajo precio ya tenemos una en casa no te deprimas, Kotomi el mundo es enorme estoy seguro que hay un hogar fuera de aquí que te necesita ¿estás realmente seguro? bueno, en verdad pienso que podría haber al menos una casa y podrías tener suerte ¿un abusivo? no te desanimes solo con esto el exterior es mucho más duro Kotomi, 01 el robot de ensueño para las labores de la casa asiente con valentía muy bien esperen por nuestro siguiente producto ah, Oni-chan siento lástima por ella así que comprémosla de ninguna manera algo como los nombres científicos curiosidades de peces y la altura de una torre sospechosa no podrías lograr fácilmente un yen con eso, ¿cierto? pero aún así la hermana más débil de voluntad pero de buen corazón y su hermana mayor de quien incluso los ogros escaparían descalzos bien, ahora colócala de regreso a donde estaba antes de que cambie de opinión de ninguna manera por cierto su interpretación se confundió con algo parecido a un gato abandonado disculpa ¿cuál es mi papel aquí? tú serás la malvada presidenta del club de teatro quien planea robar el extraño robot multifuncional de las hermanas gemelas extremadamente pobres ¿a quién llamas hermanas gemelas pobres? por cierto tú eres la hermana mayor de mal carácter parece ser una interpretación divertida, ¿no? corrección tú eres la amable y hermosa hermana mayor hola soy la malvada presidenta del club de teatro y entonces los nuevos personajes aparecen sin ninguna razón esta interpretación es muy difícil no podría continuar con esto entonces ¿qué papel puedes desempeñar? puedo desempeñar el papel de una normal presidenta del club de teatro ahora Kotomi ella permanece al lado de Furukawa cuando finalmente se da cuenta entonces le da un último urate chop que es urate viene de tenoura y significa dorso de la mano urate chop es un tipo de reacción que un sukomi hace cada vez que un boke dice o hace algo estúpido un sukomi usualmente golpea suavemente al boke en el pecho con el dorso de la mano tenoura en una situación normal pero en algunos animes y mangas esto es llevado al extremo donde el boke es golpeado por completo no lo he entendido muy bien pero vale tú haz exactamente lo que estás diciendo esto es exactamente a lo que llamo gran velocidad de sukomi ¿de qué velocidad estás hablando? tu sukomi es de seguro un millón de veces más rápido ¿verdad? estás asustándola poco a poco es solo una broma ¿ya? una broma ¿eso fue una broma Oni-chan? oye ¿en verdad me estás preguntando eso? Kyou con su descumbral actividad interminablemente muestra su abrumadora diferencia haciendo que Kotomi se deprima el sukomi es realmente difícil pero estaré bien si practico más y más nos convertiremos en una espléndida pareja de comediantes oye ¿quién es esa pareja en la que estás pensando? Kotomi-chan es grandiosa será muy fácil para ti si trabajas duro oye tú también no te conmuevas por eso te daré mi apoyo así que por favor da tu mejor esfuerzo bueno por favor déjame ayudarte también daremos nuestro mejor esfuerzo combinemos todas nuestras fuerzas se reúnen y hacen una promesa el uno al otro los miembros están haciendo de boke desde el comienzo así que probablemente no hará algún progreso boke significa básicamente senelidad u olvidadizo el boke es el miembro de una pareja de comedia que recibe la mayoría de los abusos verbales y físicos del sukomi debido a sus malentendidos y deslices boke a veces es utilizado como un insulto en el habla común parecido a idiot en inglés o vaca en japonés aunque menos insultante ya se había puesto oscuro cuando salimos del colegio al final los cinco pasamos el tiempo dentro de la habitación del club de teatro hasta que finalizaron las clases la larga cuesta justo delante de la puerta de la escuela las otras chicas caminan al lado de Kotomi como si la rodearan y estoy un poco alejado de ellas por alguna razón sostengo cinco maletines con ambas manos y todo es gracias a Kyou quien dijo esto es normal si eres un hombre y luego me hizo llevar todos los maletines tenía planeado llevar el maletín de Kotomi así que supongo que no se pudo evitar que el resultado acabe así de todos modos no es realmente deprimente que tengamos que terminar subiendo esta colina cada mañana pero este lugar es muy hermoso durante la temporada de brote de flores brote de flores ¿no? como sea tú no has visto las flores antes es cierto ya que siempre estás ocupada comiendo hablas demasiado si es así ¿por qué no almorzamos juntos mañana? ah pienso que es una buena idea algo como si es así me está alejando sin embargo por favor no digas eso comerás con nosotras también ¿verdad Onei-chan? bueno estoy libre así que supongo que está bien si no te importa Kotomi-chan ¿te unirás a nosotras? eh yo no hace falta que me preguntes por ello bueno si también quiero almorzar junto con ustedes su entretenida conversación comienza desde aquí supongo que es muy inesperado que fácilmente tenga confianza ¿por qué estás tan entusiasmado? déjame tranquilo ya veo seguramente tienes un montón de flores en ambas manos ¿no? ¿por qué no miras con atención? más bien mis manos están llenas de maletines tú no tienes sentimientos ¿verdad? las flores de las que estoy hablando en esta situación son chicas lindas aunque una de ellas tiene espinas ¿dijiste algo? me escuchaste mal estoy seguro ¿tú qué piensas Okazaki-san sobre el almuerzo de mañana? es cierto me pregunto si debería unirme tus manos se llenarán de flores también mañana bueno supongo que las cosas están así les entrego los maletines cuando llegamos al pie de la colina y esa es la señal que hacen todas las personas para seguir su camino iré por ese camino yo tomaré el autobús hoy ¿ustedes dos van a casa juntas? ella va en autobús pero yo uso otra vía ¿en por dónde vas Nagisa-chan? me voy por este camino entonces vayamos por esa vía jalo la manga de Kotomi mientras ella permanece quieta me mira como si se hubiera despertado de un sueño ¿en qué estás pensando? eh vamos es tu turno de decir algo hola encantada de conocerte no en esta situación tienes que despedirte ah entiendo pero yo no he practicado eso aún lo de siempre estará bien bueno sujetando su maletín ella pone el dobladillo de su falda en buen orden luego hace una reverencia cada una nos vemos mañana Nagisa-chan está bien nos vemos mañana nos vemos mañana Ryou-chan nos vemos mañana ¿qué hay de mí? nos vemos mañana Kyou-chan bueno nos vemos mañana en fin estaré contando contigo nuevamente le digo eso y me doy la vuelta ¿tu casa estaba por ahí? solo voy a acompañarla hasta la mitad del camino ¿qué es ese? disculpen este adiós a ti también Okazaki-kun claro nos vemos después de decir adiós las hermanas Fuji y Vayashi van por caminos separados bueno si me disculpan Furukawa también dice sus líneas y lentamente se aleja de nosotros hoy fue realmente agotador ¿no? sí pero también fue realmente divertido ¿en serio? eso es bueno entonces sí ella se ve muy entusiasmada incluso ahora mañana probablemente será mucho más divertido mañana ella está muy distraída mientras caminamos probablemente esté pensando en el almuerzo de mañana bueno debo hacer más de la cantidad usual de evento no hagas demasiado está bien ya que ellas también traen su propio evento bien entiendo pero aún así creo que sería mejor hacer un poco más bueno Kyo y yo estaremos ahí así que creo que estará bien llegamos a la esquina de siempre Kotomi se detiene y luego deja escapar un suspiro y allí ella dice lo de siempre Tomoyakun nos vemos mañana lo dice mientras sonríe claro nos vemos mañana dándonos la vuelta a su habitual paso rápido ella comienza a caminar la observo a través del sol poniente mientras su espalda desaparece de mi vista hoy fue realmente aburrido pero en realidad no me siento mal por ello también me dirijo a casa mis brazos están rígidos todavía siento como si estuviera llevando un montón de maletines parece que la adivinación de Fujibayashi no se hizo realidad bueno bueno 26 de abril al finalizar las clases salgo del aula de clases apenas termina la tutoría este sábado la cafetería se encuentra tan llena como siempre por lo que todo el pan se venderá rápidamente bajo corriendo las escaleras y me dirijo a una esquina del corredor llego un poco tarde por lo que hay muchos estudiantes veo a Furukawa que sostiene una billetera y camina de un lado para otro detrás de la multitud ah Okazaki-san ¿también vas a comprar pan? sí como siempre está muy lleno ¿no? logré acercarme al mostrador hace poco pero muy bien yo te cubro mientras tú compras el pan la entrego mi billetera a Furukawa y asiente con fuerza entendido intentémoslo ¿qué tipo de pan te gusta Okazaki-san? elige tú Kotomi aparece en mi mente cuando contesto de ser posible cómprame algún pan dulce e interesante pan interesante algo como un bollo o algo que puedas dividir o algo con una estructura compleja bueno intentaré buscar algo así muy bien ve sí ambos subimos las escaleras mientras llevaba una bolsa de papel llena de cosas adentro hay algunas cajas de té y un montón de bollos dulces acabamos comprando mucho sí que lo hizo bien mucha gente va a comer así que probablemente esté bien hace tiempo que no caminaba con Furukawa de esta manera ya hay alguien dentro del aula del club para cuando llegamos llegan tarde una voz que me he acostumbrado a escuchar nos recibe de repente cuando entramos en el aula Fujibayashi y Kotomi también esperan adentro sentadas en unas sillas eso es porque ustedes llegan muy temprano oye espera un segundo qué rayos es eso de repente grité al ver lo que había sobre la mesa un vento un vento muy delicioso lo hice yo misma bueno se nota a la vista pero esto es demasiado hay muchos ventos sobre la mesa como si fuera víspera de año nuevo la primera caja tiene las guarniciones la segunda caja tiene comida asada y la tercera tiene alimentos servidos incluso es comida que ves en año nuevo hay muchos huevos que simbolizan una familia alegre viviendo bajo un techo la langosta tiene bigotes que se doblan y llegan hasta su cadedra es por eso que simboliza esperanza para una larga vida y el arenque enrollado en una carpa simboliza a los padres abrazando a toda la familia me sorprendo con la gran cantidad de conocimientos que posee kurumame frijoles de soja negros es como mamemameshiku ataraku dedicado al trabajo eso sí que es una mamemichishiki no sé cuántas decenas de miles de veces se ha dicho esto en una cena de año nuevo pero esto es una comedia tradicional japonesa en todo caso los banquetes de año nuevo no alcanzan para un par de días en una familia normal sin importar cómo lo veas la cantidad es increíble Kotomi verás probablemente ayer pensaba en la comida y se emocionó tanto que no supo qué más hacer este es un acontecimiento muy alegre ese acontecimiento alegre se encuentra solo en tu cabeza está bien al menos puedo entender cómo se siente ya que ella cocina un montón no piensas que tienes mucha suerte de ser un chico Kieu en modo de desconocida completa creo que debe haber cometido un pequeño error con la cantidad tienes razón cometí un pequeño error lo cometiste en la época incorrecta también apenas estamos en abril parece que fuera año nuevo esto es muy emocionante y también se ve delicioso bueno yo lo hice de todo corazón por esa razón feliz año nuevo a todas sí feliz año nuevo Kotomi-chan de mi parte feliz año nuevo también las únicas tres que creen que es víspera de año nuevo construyeron la atmósfera para este momento pongo la bolsa de papel con el montón de té de olong y bollos dulces sobre la mesa bueno también tenemos que comer esto por cierto estoy a dieta así que no comeré mucho de acuerdo es la primera vez que escucho algo así de tu parte comencé hace cinco minutos traidora muy bien entonces siéntate tú también señorita presidenta sí muchas gracias Furukawa toma asiento tal como Kiau le sugiere es como si sus puestos se invirtieran pero no parece haberse molestado con ello bien entonces aquí están los palillos estirando su brazo nos entrega palillos a todos por favor junten sus manos buen provecho buen provecho buen provecho sí sí por favor velen por mí este año también por mí y por varias razones uff oye aún queda comida soy una chica que está a dieta intentas hacerme comer más de hecho puedes ganar tres kilos comiendo solo por una hora al final las únicas cajas de eventos vacías eran las de Kiau y Fujibayashi y aún queda mucho del pan tú puedes Furukawa mi cuerpo se siente pesado siento que la silla se va a romper adelante Fujibayashi lo siento ya estoy muy llena Kotomi ya tengo suficiente para que mi cerebro funcione al máximo sin importar que tu carácter va a seguir siendo el mismo comimos demasiado en este festín de año nuevo y todos parecen estar en aprietos bueno ¿les gustará a todos tomar té negro? yo tomaré un poco Kotomi quita lentamente la tapa del termo el vapor escapa junto con el aroma mientras vierte el té en una taza los cinco comenzamos a absorber nuestro té negro oye señorita presidenta ¿no tienes nada aquí con lo que podamos entretenernos después de llenar nuestros estómagos? ¿a qué tipo de cosas te refieres? ¿algún juego de mesa? Furukawa mira a su alrededor hay una varita mágica aunque es un accesorio de escena oye ¿eso te parece un juego de mesa? lo siento Fujibayashi tú tienes una baraja de naipe si no me equivoco sí así es inmediatamente la saca de su uniforme lentamente coloca las cartas en su mano ¿qué tipo de adivinación quieres que te haga? no me refiero a eso ¿podemos pedirte la prestada para jugar? ¿qué vamos a jugar? Kieu entra en el juego también realmente no juego mucho con naipes dime qué juegos conoces tal vez memoria es mejor que no juguemos a algo que requiera memorizar cosas lo dije indirectamente porque le otorga ventaja a alguien ¿qué tal póker? todas conocen las reglas ¿verdad? sí creo que sé cómo se juega el póker existe el póker hold el póker abierto y el póker cerrado sí hombre y el street póker también solo juguemos con algunas reglas básicas ¿sí? pásame la riau le quita las cartas y las baraja 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 luego reparte manos de 5 cartas a todos bueno ¿qué apuestan? ¿dices eso de repente? sobre la mesa se encuentran el banquete de víspera de año nuevo y la baraja de naipes lo único que falta son el kotatsu y las naranjas agarra algo de los restos del puré de camote con castañas con el dedo y se lo mete en su boca de verdad que eres increíble las cosas dulces van a un estómago diferente cambiaré una carta yo cambiaré dos cartas yo cambiaré una carta claro claro Kieu reparte las cartas con sus manos bueno chicos chicas colegas llevamos ya 30 minutitos lo vamos a dejar aquí bueno no hemos avanzado mucho en la trama pero en fin se nota ya que son un círculo de amigos y eso era lo importante en fin me imagino que todavía siguen quedando muchos asuntos por tratar porque queda bastante todavía de ruta en fin darle un like al vídeo suscribiros dejadme un comentario y todas esas cosas que siempre me motivan nos vemos en la próxima chau